Estéticamente hablando, ONAC en el contenido de las imágenes, que cuentan algo, que van más allá de sacar una foto bonita. No digo que sea bueno, digo que es profundo y cercano. No digo que sea bueno, digo que es profundo y cercano. Pues la ansiedad esa de sacar foto y no saber muy bien también lo que vas a sacar y quiero hacer unas fotos de la hostia, pero me di cuenta que eso no iba conmigo. Me di cuenta que yo no me sentía a gusto sacando fotos en la calle a las personas, hasta que conocí el Movimiento Sin Tierra y Sin Techo de Bolivia y empecé a fotografiar, estuve en muy poco tiempo, pero dije, hostia, esto es lo que quiero yo. A mí la cámara de fotos, lo que he dicho antes, es un pasaporte para conocer historias que no conozco porque yo ahí es donde me siento a gusto. Yo me siento a gusto en la intimidad, en la intimidad de las personas o la intimidad del conflicto o ir más allá. Yo veo una lechuga y quiero ir más allá de lo que hay, de dónde viene esa lechuga, pero lo quiero decir con las fotografías. Quiero llegar allí, ¿para qué? Para conocimiento y para contarlo bien, porque ese conocimiento que adquiero yo lo quiero compartir, lo quiero compartir a través de imágenes. Música 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 Música